Ya lo último para abordar, en la mañana al presidente se le cuestionó sobre el caso de Salvatierra. Desde, bueno, eso que se dio el fin de semana, esta masacre en la que murieron decenas de jóvenes a manos, presuntamente es lo que dice la Fiscalía de Guanajuato, que unas personas que no habían sido invitadas se colaron a la fiesta y al ser corridos por los organizadores de esta posada, pues abrieron fuego contra ellos, arrebatándoles la vida. Es triste, sin duda alguna, y el problema es la desconfianza con la Fiscalía de Guanajuato, la desconfianza con el gobierno de Sinué, que ya hemos visto como muchas veces intentan manipular la realidad, intentan meterle mano a las investigaciones para dar un carpetazo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy, y ya debemos saber lo que dijo Sinué, porque esa es la gran pregunta, estamos a miércoles, esto fue el fin de semana, de sábado para domingo, domingo, lunes, martes, miércoles, cuatro días, y hasta hoy reaparece Sinué, y van a ver ahorita en un momento qué fue lo que hizo. Primero vamos a escuchar al presidente. Se está llevando a cabo un seguimiento, vamos a informar cuando tengamos más elementos, lo del Estado de México lo dio a conocer la gobernadora, de que hay desaparecidos, ya hay un operativo con ese propósito, y se va a informar. Lo de Salvatierra se está también llevando a cabo un seguimiento. No es suficiente una versión de los hechos acerca de que porque no los dejaron estar en la fiesta, fueron a buscar a gente armada, y como venganza asesinaron a los participantes de la fiesta. Muy lamentable todo eso. Eso es lo que dijo el presidente el día de hoy, y reaparece Sinué. ¿Y saben lo que hizo? Salió corriendo. Estaba, lo increparon a las afueras del, de la oficina de gobierno allá de, de, este, de Guanajuato, y literal dijo que traía prisa porque se le hacía tarde para un evento, y que no tenía tiempo de dar una declaración. Bueno, ni 30 segundos. Era demasiada la prisa que tenía Sinué. Vamos a verlo. Vamos tarde en la sesión. Disculpenme, vamos. Vamos tarde en la sesión. ¿Qué información tiene, Gober? Pásale, nadie antes. Nadie se va a aventar. Se fue. Quiso declarar. Gracias.